La dimisión del viceconsejero de Fomento no ha resuelto el grave problema suscitado en la empresa pública de la vivienda a raíz de una adjudicación irregular de una vivienda y el conocimiento de otros casos similares que se pueden haber producido. ¿Piensan ustedes apoyar la creación de una comisión de investigación sobre las irregularidades detectadas o conocidas en Envismesa? ¿Cómo que no se ha resuelto? ¿Cómo que no se ha resuelto? Por supuesto que el tema que usted plantea está resuelto. ¿Y a qué irregularidades se refiere? ¿No hay ninguna irregularidad? Explíquela. Si no había ninguna irregularidad, ¿por qué ha sido el viceconsejero de Fomento? Si todo era estupendo y maravilloso, ¿cómo ha dimitido el presidente Envismesa? Porque claro, aquí lo que ustedes nos quieren hacer creer es que, mire, resulta que si una iglesia cogió la llave, cogió la llave de la casa y dijo, nena, métete en la casa, que es para ti. Ya está, no hubo más. Aquí no ha habido expediente. Aquí no ha habido nadie que haya dicho que se cumplían los requisitos. Aquí no ha intervenido el gerente ni la subgerente. El actual presidente Envismesa que ustedes han nombrado resulta que era el vicepresidente. Y no sabía nada, no sabía absolutamente nada de lo que se cocía en Envismesa. Enseñen ustedes el expediente. ¿Usted quiere que le diga que hay irregularidades? Si no hay ninguna, traigan el expediente. Nombre una comisión de investigación. Usted tiene miembros en el consejo de administración que pidan el expediente. Háganlo. Pero mire, no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Como usted imaginará, antes de renunciar la hija del señor Iglesias a esa vivienda, yo tenía conocimiento de ello. No vendimos nada. No hemos vendido nada ni vendimos nada. Esa es la respuesta correcta. Porque para vender, señor Escobar, tiene que haber una propuesta del consejero. Y si yo no firmo, no se puede vender nada. Y después de firmar yo, tiene que pasar por el consejo de gobierno. Y si el consejo de gobierno no lo aprueba, no se puede vender nada. Se puede enterar usted. Es que no se entera de nada. ¿Y por qué ha dimitido el presidente Envismesa? Es muy sencillo. ¿Sabe por qué ha dimitido el señor Escobar? Porque tiene vergüenza política. Usted ese término lo desconoce. Nadie se opuso a esto. Así que, mire usted, eso es lo que hay. No hubo que votar. Si hubiese oído alguno. Que no estaba de acuerdo. Si hubiese de acuerdo con ello, se hubiese dicho, un momento, un momento, vamos a votar esto. Que yo no estoy de acuerdo con esto. Nadie pidió ni siquiera votación. La realidad es esta. Aquí está el acta. Que además, acta que ha sido aprobado ya en la última reunión de Envismesa. Que tampoco supusieron a este acta. ¿Vale? Ninguna intervención que diga que se opone a que esta casa sea dada. No vendimos nada. Porque para vender, señor Escobar, tiene que haber una propuesta del consejero. Y si yo lo firmo, no se puede vender nada. Y si el consejo de gobierno no lo aprueba, no se puede vender nada. Se puede enterar usted. Ninguna intervención que diga que se opone a que esta casa sea dada. Ninguna intervención que diga que se opone a que esta casa sea dada.